Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Hoy estamos en la mitad de Granada y vamos a hablar un poquito de lo que es la mitad y que es Wordpress y que es la comunidad. Nosotros en la comunidad lo que estamos muy vinculados es contribuir a lo que es no solo el código sino también a poder ofrecer eventos para que se nos conozca mejor Wordpress. Y dentro de esos eventos están todo tipo de eventos que se llaman las mitas, que son las reuniones mensuales que hacemos todos los meses. Lo hacemos en este mes que vamos a hacer junio. El mes que viene haremos en la playa, o sea que animo que entreis a mitas.com barra Wordpress, porque lo haremos en la playa y va a estar bastante bien. El año pasado hicimos una idea y salieron muchas mini charlas bastante interesantes. Y bueno, pues aquí nos tenéis un poco todos los que contribuimos. Digamos que ganamos nuestro tiempo voluntario porque si no, no hacemos Wordpress que sea el CMS más conocido, más popular y que funcione mejor para nuestras páginas web. Y bueno, puedo contar, esto también ayuda a estar facilitado gracias a patrocinadores, que nos facilita un poco también la cervecilla después de de la mitad. En este caso, pues CloudMax, que ahí hemos dejado algunos folletillos para que veáis que también tenemos ofertas especiales para los asistentes. Y el Campo ULG nos cede el sitio, ¿vale? Que bueno, que gustosamente nos facilita y aquí nos abre la puerta y nos tiene muy cómodos. Ya está, está muy enganchado con el tema de los eventos. Después de la... Nosotros hemos venido hace poco unos cuantos de la WordCamp a Atenas, que es el evento más grande de Wordpress dedicado a... Sí, es Wordpress y a todo el mundo Wordpress, que se hace una vez al año. Y el año que viene va a ser el 13 de junio, el 13 al 15 de junio. Os animo a que apuntéis en Turín. De aquí vamos... España vamos unos cuantos, bastantes. Nos juntamos por 30 o 40 personas, un montón. Y la verdad es que se aprende muchísimo en tres días, cuatro de todo el día aprendiendo y haciendo también días de contributo. Pero aparte tenemos... Aparte de la WordCamp europea, que el año que viene, este año también quedan unas cuantas, en septiembre va a ser Pontevedra. En WordCamp.org podéis ver los eventos. Son un evento de entre 150 o 300 personas, que son dos días dedicados a lo que es Wordpress. O sea, es una mitad, pero lo viste, ¿no? Vienen charlas de ponentes nacionales y, bueno, están muy, muy interesantes. La verdad es que es un evento en el que te enchufas a tope con mucha energía y con mucho conocimiento y aprendes muchísimo, ¿no? En octubre va a estar la de Madrid, no, la de Sevilla. Sevilla y la de Madrid va a ser en noviembre. Primer fin de semana, noviembre. ¿Y en la semana siguiente? Valencia, correcto. Gracias, Javi. De aquí vamos también a Madrid, vamos seguro unos cuantos. O sea, que si queréis, pues bueno, en el mismo grupo... Hay un grupo de Telegram, de WP Granada, que lo podéis... Si vais, WPGranada.es, ahí os podéis apuntar y, pues, hablará seguramente de las distintas workshops para organizarnos y para ir a las distintas ventas. Por otro lado, pues, damos la gracia a nuestro ponente de hoy. Nos va a hablar de cómo la propiedad industrial e intelectual en el mundo digital, ¿vale? Sobre todo el tema del registro de marcas y cómo puedes tener seguridad en ese sentido. Y, nada, pues, agradecerle sobre todo a que sea su tiempo y su conocimiento, a que sepamos un poco qué tenemos que hacer seguro, ¿no? Nuestras marcas. Así que, nada, pues nada más. Os doy paso. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Lo primero vamos a presentarnos. Hola, soy Ángel Sánchez, fundador de Soidea, socio en Bicamar Patente y Marca, comisario en diferentes eventos de exposiciones. Y, bueno, mi pasión es siempre acompañar a los inventores a que puedan llegar a poder obtener un beneficio de su patente. Él es Eduardo Sánchez, experto en copyright, consultor especializado en propiedad intelectual, certificado en materia de registro por la WIPO y divulgador de propiedad intelectual para pequeños creadores. Y su pasión, como ya veis, es ayudar a los pequeños creadores a proteger su creatividad. Y por aquí lo veo mejor todo. Nos presentamos un poquito a nivel también de empresa. Nosotros, digamos, cubrimos varias actividades con dos marcas distintas, dos empresas distintas. Una con Bicamar y otra con Soidea. En Bicamar pasa todo lo que, digamos, cubrimos a nivel de registro. Es decir, cualquier registro oficial lo hacemos a través de Bicamar. Cualquier registro de una patente, de una marca, un logotipo, lo presentamos a través de, digamos, la agencia registradora. Y con Soidea, digamos, damos unos servicios de consultoría. Más relacionados, sobre todo con el mundo del inventor. Y con otras formas de protección que no pasan por un registro. Por ejemplo, lo que son los protocolos de secreto empresarial. De las cuales dimos una charla aquí hace unos meses, precisamente, referido a lo que son los protocolos de know-how. La protección del know-how en la empresa. Hacemos también consultoría sobre franquicias. Y, sobre todo, intentamos ayudar a los inventores y ayudar a los emprendedores en todo lo que podamos. También soy perito de patente y marca. A nivel de valoración de activos es muy importante. Porque cuando una marca, por ejemplo, se tiene que transmitir a un tercero, es importante que se le dé el valor real que tiene en el mercado en ese momento. No al valor de cuando se registró. Y esto los administradores concursales, por ejemplo, no lo tienen en cuenta. Cuando va a un administrador concursal a cerrar una empresa, pues lo que quiera es cerrarla cuanto antes y no le va a dar el valor real que tiene la marca. Contenidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción a la modalidad de propiedad industrial e intelectual. Hablaremos un poco de inteligencia artificial, que sabemos que nos vaya a querer hacer algún tipo de preguntas sobre esto. Y también de temas de licencia. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad industrial genera el registro, digamos, ante organismos. Todo lo que es una patente, una marca, un diseño industrial. Todo esto son siempre registros que se producen en la oficina española de patente y marca o en la oficina europea, que tiene su sede además en Alicante, aquí en España. Y la propiedad intelectual, no sé si los que estáis muy loco os veis la pantalla, si queréis acercaros más y por aquí hay más libreta y demás, por si queréis tomar nota y sitio de sobra, como veis. La propiedad intelectual es todo lo que, digamos, cubre las obras intelectuales y las obras únicas. Por ejemplo, cualquier obra de arte es una propiedad intelectual y ahí es donde entra un poco todo lo que es el tema de código fuente, porque estamos siempre rayando entre si una propiedad, un código fuente, una propiedad intelectual o una propiedad industrial. Hay mucho debate al respecto. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hay software que se puede registrar como patente. A nivel de Europa, ni hablar, todo lo que es un código fuente se registra como propiedad intelectual y la propiedad intelectual queda en un depósito, en un registro de depósito. Tiene unos plazos para que se conceda por silencio administrativo, es decir, no hay unos boletines donde presentar alegaciones. Y, básicamente, si tienes un problema con un copyright, con una propiedad intelectual, tienes que sacar una fecha más antigua. Si no tienes una fecha más antigua, pues no tienes mucho donde pelear. Entrando en materia, pues bueno, hablando un poco de lo que son las diferentes materias, las diferentes modalidades de propiedad industrial, pues tenemos dentro de lo que es la patente y los modelos de utilidad. Las patentes son inventos totalmente novedosos. Cualquier fórmula, por ejemplo, es una patente. Cualquier producto totalmente novedoso, cualquier utensilio que no tenía ninguna aplicación antes también es novedoso. Está por aquí el plano del Satisfyer. Es patente. Y después los modelos industriales, no, los diseños industriales, que son formas tridimensionales de cualquier producto, pero que no tienen utilidad. Por ejemplo, una farola, un banco. Cualquier producto, digamos, tridimensional que tiene una estética diferente puede ser registrada. Esto a nivel de licitaciones en obra pública es muy divertido todo, porque claro, presentan licitaciones de obra pública de una farola y nos ha pasado que el organismo en cuestión encarga, digamos, la farola que le ha gustado, pero se lo encarga a otro fabricante que lo hace más barato. Pues para eso está el diseño industrial registrado, para que no puedan fabricar un diseño, digamos, que no es propiedad del que lo ha registrado. Marcas. Bueno, dentro de lo que es marca, existen las marcas mixtas, denominativas, los imagotipos. Aquí hemos dividido en tema de diseño el GRX, que seguro lo conocéis. Bueno, Google, Prevenque, el imagotipo vuestro de WordPress, que evidentemente suponemos que estará registrado. Y dentro de lo que es marca, profundizando un poquito más en lo que es el tema de registro de nombre, pues ahí tenemos lo que es la marca, digamos, mixta, cuando se registra una marca con una imagen corporativa, digamos, distintiva, denominativa, cuando no tiene ningún tipo de logotipo, gráfica, cuando no tiene ningún tipo de letra, entonces sería una marca gráfica, y después, esto es lo más normal, y después, digamos, hay una serie de tipos de marcas que son cosas muy curiosas, que se producen, pero que realmente yo al cabo de los años habré hecho 3 o 4 en 20 y pico años que llevo haciendo un registro de marcas. Marcas sonoras, pues desde el sonido de la Harley Davidson, que está registrado, hasta la Coca-Cola cuando se abre, que tiene registrado también su ruido. Marcas tridimensionales, olfativas, el olor a césped de Wimbledon está registrado, la pelota de césped con olor a césped de Wimbledon. A nivel de marcas sonoras, si hemos hecho aquí algunas, concretamente temas de Semana Santa, las marchas de Semana Santa, algunas están registradas como marcas sonoras. También os sonará mucho todo lo que es relacionado con vuestra actividad, con el software, cuando iniciáis un programa y se abre y siempre hay un pequeño jingle de 4 o 5 segundos cuando se enciende el programa o cuando se enciende la A por la Windows, pero eso también es una marca sonora, también se puede proteger. ¿Qué hay que tener en cuenta al solicitar a una marca? Y aquí es lo que no veo, si lo veréis desde allí o no. Que no haya registros previos similares o parecidos. Siempre, antes de presentar una marca, evidentemente se tiene que hacer una investigación para ver si el nombre está libre o no está libre. Esto que parece una cosa muy obvia, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Me has puesto cable, David. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque realmente las bases de datos que existen no son unas bases de datos limpias. Hay bases de datos que son públicas para acceder a ellas, pero hay que tener, digamos, una cierta especialización para poder encontrar una marca que nos puede obligar a retirar el registro una vez lo empezamos. Pues nosotros en las investigaciones que hacemos somos muy, 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 muy exhaustivos en asegurar que cuando recomendamos que se pueda hacer una marca, es que la marca va a salir. Y si no va a salir, lo decimos. Mira, esta marca creemos que puede tener problemas. Que es muy probable que tengas que pelear y ya una vez que peleas puedes ganar o puedes perder. Que especificamos bien los productos y los servicios que se van a proteger la marca. Esto, evidentemente, pues también es muy importante porque a la hora de registrar la marca falta todavía mucha información para registrarla en las actividades que se producen. El registro de marcas tiene un nomenclator de 45 actividades y cada marca se tiene que registrar en las actividades que normalmente ejerce. Y nosotros recomendamos un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Pues para que no haya una marca, una empresa que pueda registrar una marca muy parecida a la mía o idéntica a la mía en una actividad muy similar a la mía. Por ejemplo, pues dentro de lo que es el mundo de la publicidad, existen dos actividades claramente definidas y muy separadas. Hay una actividad que es la de agencia de publicidad y hay otra actividad que es la de diseño gráfico. Y me diréis, joder, si los diseñadores gráficos ya son una herramienta básica para hacer publicidad. Pues tienes que registrar las dos clases. Si solo registras una clase, pues evidentemente corres el riesgo de que tengas una marca idéntica en una actividad muy relacionada con la vuestra. Esto es aplicable a todos los sectores de la industria. La cerveza está en una actividad diferente al vino. La tienda de ropa está en una actividad diferente a la marca de ropa. Entonces, hay que mirar muy bien dónde se registra la marca para evidentemente no tener esos problemas. Y por supuesto, el último punto importante a tener en cuenta es que la marca tenemos que registrarla antes de lanzarla al mercado. Si una vez que lanzáis la marca al mercado, abrís página web, es que compráis el hosting, creáis los dominios, hacéis las tarjetas, hacéis la mínima inversión en publicidad que hace cualquier empresa. Y cuando salí al mercado, resulta que nos encargáis el registro de la marca y vemos que ya no podéis. Pues claro, aquí ya empezamos un poco con los problemas. Ya tenéis o bien que a cambiar de marca o bien a arriesgaros a que la denieguen. Y claro, lo normal, lo primero que vamos a recomendar es cambio de marca. Que tú quieres arriesgarte porque consideras que vale más tu marca el riesgo de perderla que el intentarlo de cero con otra. Pues arriesgate. Nosotros no lo recomendamos. Pero algunas veces lo hacemos y ganamos. La mayoría de las veces nos inventamos algo para sacarla. Pero tenemos una atención importante ahí hasta que pasan los plazos y conseguimos que la marca se saque. Pero es muy importante que antes de iniciar la actividad, la marca quede protegida. Esto es un ejemplo real de una marca que no tenía vigilancia. La importancia de la vigilancia. Yo sé que aquí evidentemente sois todos diseñadores, tenéis, creadores de páginas web, tenéis mucha habilidad haciendo gestiones a nivel de internet porque evidentemente es vuestro trabajo. Y me consta que seguro alguno tendréis, habréis hecho el registro de la marca de forma directa ante la oficina de patentes y habéis hecho el trámite. Ah, pues yo tengo ya la marca concedida, no tengo ningún problema, me lo han resuelto y sin problema. Pero no tenéis vigilancia. El no tenéis vigilancia es prácticamente como no tenéis en la marca. Esto es un ejemplo de una marca que no tenía vigilancia, que se registró, no se verá desde allí, 13 de mayo del 2003, Revoltillo, ¿vale? Este. Y se le cuela el 16 de noviembre del 2021, Revoltillo Granaino. ¿Vale? No tenía vigilancia. De hecho, tenía en una empresa de patentes, pero no era una agencia oficial. No sé si habéis recordado al principio que nosotros somos una agencia oficial de patentes y marcas. Al ser agencia oficial, la responsabilidad de la vigilancia es nuestra. Cuando no es una agencia oficial, te llamo para cobrarte, pero para darte servicio no te voy a llamar mucho. Entonces aquí, pues demostramos que no hubo vigilancia, al no haber vigilancia, esta marca se concedió. Bueno, se presentaron recursos posteriores, los recursos se han perdido y además la resolución de la oficina de patentes ha sido Tenía usted dos meses para presentar alegaciones, no las ha presentado, esta marca queda concedida. Y evidentemente son dos empresas que además venden el mismo producto y las dos están engranadas. Pues están generando una confusión bastante grande en el mercado. Y este está muy cabreado con su anterior agencia de patentes. Pues no decidiros con la competencia. O sea, es muy importante el tener la vigilancia. Por lo cual, os invitamos a que si tenéis las marcas, conocéis gente que tenga la marca sin vigilancia, que le deis una vuelta, porque mantener una vigilancia de una marca son 35 euros, creo, al año. Menos casi que tenéis un dominio o más o menos igual. Y eso lo tenéis, tenéis la seguridad de que no va a haber una marca posterior a la vuestra. Y os vamos a vigilar y os vamos a asesorar. El secreto empresarial. Esto es lo que hacemos sobre todo a nivel de su idea. Los protocolos de secreto empresarial son, digamos, los servicios que prestamos a efectos de que la empresa no haya una fuga de know-how. De lo que es de fuga de información a nivel de, desde procesos hasta listados de clientes. Digamos que hay cuatro puntos, ¿no? Es toda aquella información o conocimiento que sea secreto fuera de la empresa. Posea un valor por serlo y que la empresa haya tomado medidas adecuadas para que siga haciéndolo. Es decir, el secreto que yo tengo en la empresa, tengo que demostrar que yo he puesto medidas para que eso sea secreto. Es la única manera de proteger de forma efectiva el know-how de los procedimientos internos de la empresa. Requiere unos protocolos de tratamiento de la información, contrato de confidencialidad interno. Aquí es teoría. Y una cosa muy importante, la carga penal recae en el futuro empleador o quien se lucre del beneficio de la violación de ese secreto. Me explico, vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que aquí hay alguien que tiene un restaurante, ¿vale? Y en ese restaurante contrata a un cocinero y le enseña una receta, ¿vale? Le enseña una receta de cómo hacer una paella. Una paella que es espectacular, la mejor paella de Granada. Pero le han enseñado esa receta dentro del restaurante. Una vez que le enseño a ese cocinero a hacer esa receta, le estoy dotando de un secreto que tengo yo. Y yo vendo 100 paellas todos los fines de semana. Ahora al año ese chef se me va, o ese cocinero se me va. Y yo paso de vender 100 paellas a vender 50. Tengo un lucro cesante muy demostrable. Y tengo una persona que tenía el secreto y si hay otro restaurante. Blanco y en botella. ¿A quién denuncio yo? ¿A quién denunciaría el restaurante 1? ¿Necesario que se lucra de...? Correcto. Ya no hay una cláusula de confidencialidad, que es lo que, digamos, acoge empresa-trabajador. Pactos de no concurrencia. Aquellos que tenéis empleados sabéis que como máximo podéis tenerlo dos años. Pero los secretos no caducan. Entonces, la acción iría contra el segundo restaurante. Y el segundo restaurante, evidentemente, sí puede pagar una indemnización correspondiente a lo que se ha beneficiado. Cosa que el trabajador, evidentemente, pues tenga bastantes más dificultades en hacerlo. Esta ley es del 2019, es muy nueva. Con el tema del COVID también ha pasado un poco bajo el radar. Y realmente ahora estamos teniendo mucho trabajo de tema de protocolo de secretos de empresas. A nivel de empresas industriales, a nivel de empresas relacionadas con gastronomía. Pero también a nivel de muchas empresas de servicios. Que lo que quieren proteger son sus procedimientos y también proteger sus propios listados de clientes. Y esto me diría así, hombre, esta chara, ¿cómo va a proteger un listado de clientes? Pues se puede proteger. Si los listados de clientes es una información secreta de la empresa y yo se la proporciono a un comercial que está dentro de mi estructura. El que haga un cliente aparte, eso no es secreto. Pero a los clientes que yo le estoy proporcionando al principio, rappel, descuentos, tarifas y demás. Esa es información que me pertenece a mí, no al comercial. O sea, estamos haciendo empresas de todo tipo. Hemos hecho protocolos de una empresa que se dedica a comprar el producto en China. Lo manipula aquí y tiene 30 comerciales en la calle vendiéndolo. Y es para vender los envasos de los pollos. O sea, poca y más de tienen ahí. Aquí estamos haciendo bastante. Os vemos callados. No he dicho al principio que me podéis interrumpir cuando queráis. Podéis preguntarme, podéis parar. Cualquier duda que tengáis. No va a haber ruego y pregunta al final. Que me paréis ya, que nos embalamos y nos vea. ¿Alguna duda respecto al tema de los secretos? ¿Todo claro? Lo de la disidencia es muy curioso porque se supone que yo hace ya un siglo, no, que he hecho un cliente, teníamos las marcas y las teníamos la seguridad. O sea, tú pagabas al año no sé cuánto y ya está, teníamos una seguridad. Y ahora han hecho el sistema un poco raro en el que realmente dices, entre comillas, ¿hasta qué punto me merece la pena tener la marca? O sea, es verdad que dices tú, tener la marca no se viva mucho. Si no tienes la vigilancia. Si no tienes la vigilancia, ¿no? No sirve para nada. Realmente, te has gastado un dinero, tú lo pagas y ya está, pero no sirve. Es que es como si te vienen a robar, pero tú no avisas a la Guardia Civil y al seguro de que te han robado. Entonces, tú tienes la marca, bueno, porque es un papel más, no, tú tienes la marca, la marca es una exclusiva, un título de propiedad exclusivo que te da el Estado. Lo mismo que una patente. Respecto a la patente, yo siempre digo, tener una patente es como tener otra empresa, pero sin competencia. Pero bueno, yo creo que aquí estáis más por el tema de marca, tema de copyright, que ahora hablará Eduardo y demás. Pero el tema de la marca, claro, es que no tener vigilancia. Este ejemplo que te he puesto, que es muy gráfico del revoltillo, es que nos pasa con más frecuencia de la que parece. Y otra cosa que ha cambiado, que no lo hemos metido en la presentación, la prueba de uso de la marca. La prueba de uso de la marca es que la marca, y también estáis aquí muchos diseñadores, como tú, por ejemplo, se tiene que proteger todos los cambios que se hagan en la marca. Y esto, a efectos de todo lo que es el tema del branding, contiendo que no es lo más beneficioso, porque cada vez que haces un cambio de branding, o haces una estilización del logotipo, tienes que volver a registrarlo. Hace unos dos años entró un nuevo reglamento en la oficina de patentes, que si tú cambias el logotipo y no lo registras, cuando tengas un problema y presentes una oposición a una marca, te van a pedir que la marca se esté usando tal y como la registraste. Si no lo has registrado o no has registrado el cambio, podemos perder la oposición, con lo cual estamos en la misma. Al final es profesionalizar otro servicio. Nosotros somos como una gestoría, pero de patentes y marca. ¿Vale? Dime. Supongamos que un empresario y un empleado, ¿no? Y el empleado tiene una idea, mientras está trabajando con el empresario, en horario de trabajo, y que el empresario se lucra de ella y se aprovecha de ella. Si ninguno de los datos la ha registrado ni la ha patentado ni nada de eso... ¿Le pertenece a la empresa? A la empresa, porque estaba haciéndolo dentro de su horario de trabajo. Lo que pasa es que ahí no hay objeto de secreto, porque la empresa no se lo ha enseñado. ¿Entiendes? Una cosa es que esa idea dé lugar a una patente. A lo mejor una de las dos las patentes. Claro, pero en teoría si está dentro de la empresa, pertenece a la empresa. Eso pasa todos los días en la UGR, en la universidad. Los investigadores de la universidad tienen que patentar lo que ellos investigan dentro del parágrafo de la universidad. A ver, eso es lo que deben hacer. Luego lo que hacen... El empresario puede evidentemente después decirle que lo ha hecho sin su consentimiento y que lo ha hecho con sus medios en la jornada laboral. No, 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 no. Que no refieren nada. Te lo digo de buena tinta. Yo también tengo... Yo también tengo... ¿Qué pasa? Que esto es un círculo vicioso. La universidad recibe fondos de la Unión Europea por diferentes parámetros. Número de carreras, alumnos que tienes y proyectos de I+.D. ¿Cómo miden los proyectos de I+.D.? Con patentes. ¿Cómo incentivas a tu empleado o a tu equipo para tener más puntos? Pues le das un punto en carrera curricular a tu equipo de investigación. Patentar y os damos un punto en carrera. Patentan para coger el punto. No lo cogen para, digamos, sacar una patente al mercado. Consecuencia, estamos regalando el conocimiento. O sea, ¿por qué haces la patente? El primer año lo hacen porque a la universidad no le cuesta nada. ¿Y la universidad no le cuesta nada? No, te equivocas. Lo regalas porque las patentes aparecen en un boletín. Se publican. En el momento que se publican, ya lo estás regalando. O sea, las grandes multinacionales en I+.D. Tienen a las universidades en su servicio de vigilancia tecnológica. Y ven lo que van patentando las universidades y saben que lo que patente la universidad, como no le dan curso y no lo continúan, es dominio público. Y ellos lo utilizan para después seguir avanzando. Pasó hace unos años con una patente sobre la melatonina, muy importante. Que el mayor experto en melatonina del mundo está en Granada. Que es el doctor Darío Acuña. El mejor. Pues este sacó una patente y se la copió a L'Oreal. Porque la otra tardó, creo que a Tomás, en presentar la patente. Y sacó a L'Oreal una patente, clava Ica. Dice, pero esto lo mandé yo a la otra y hace tres meses. O sea, regalamos el conocimiento. Somos muy quijotes. Porque tenemos mucha creatividad. O sea, aquí se inventan cosas fabulosas. Pero regalamos el conocimiento. Y encima, claro, como ya lo saben, yo que voy a comprar una licencia. Si va a ser gratis de aquí a nada. En fin. Eso ha luchado un poco contra molinos de viento. Hablando de XJ. En la parte de esto que dice esto, ¿cómo podemos comentar en el punto de lo que dice? ¿Qué es lo que dice el trabajo? ¿Es lo que dice la razón de virtud y relación laboral? Me he soltado una, ¿no? La patente estoy a los lados. Ah, perdón. Esto le he dado yo y ahí es su bola, creo. Porque creo que me he soltado. Bueno, el tema para solicitar, ¿qué hace falta para solicitar una patente? Bueno, pues que no haya aparecido información sobre la que vamos a registrar en ningún sitio. Es decir, el requisito de novedad. Es uno de los requisitos más importantes. Es decir, una marca la podéis registrar cuando habéis abierto, aunque no es lo recomendable. Pero una patente, un invento, ya no podéis patentarlo una vez que lo habéis difundido. No sé si conocéis el caso de Patarroyo. Emanuel Patarroyo que difundió la vacuna de la malaria. La difundió en una universidad, en una charla en una universidad. Y hizo la vacuna, pues la hizo pública. Después de tener preacuerdos con diferentes laboratorios, que lo tuvieron, estuvieron amenazándolo de muerte durante varios años. Dicho sea de paso. Que redactemos una memoria con un formato problema-solución, convincente y dejarlo claro en nuestras reivindicaciones. Así, se tiene que redactar un proyecto, una especie de proyecto, para que la patente, digamos, sea entendible. Y lo más importante, pues tener un experto que sepa, digamos, redactar esas memorias. Evidentemente, aparte, hacemos los planos y los presentamos todos. Modalidad de propiedad intelectual. Creo que esta ya es para ir. No sé si me he saltado algo. Bueno, los diseños industriales, esto ya lo hemos hablado, que son los temas tridimensionales. Bueno, pues alguna cosita antes de que empecemos con copyright de propiedad intelectual. ¿David, nada? Hola. Vamos a ver si consigo no tropezarme con esto. Se me oye bien, ¿no? Bueno, pues a mí me toca toda la parte de propiedad intelectual, ¿vale? Vamos a comentar las modalidades más importantes de la propiedad intelectual, la diferencia con la propiedad industrial y algunos casos prácticos. También vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, que está muy en boga. Y comentaremos un poquito, nos han comentado que estáis interesados en el tema de la licencia de WordPress y que se puede hacer una licencia de WordPress para poder fomentar vuestro trabajo. Entonces, vamos a tocar un poquito ese tema, ¿vale? Entonces, la propiedad intelectual, pues como hemos dicho antes, no depende de un registro como tal. La propiedad intelectual se genera en el mismo momento en el que se divulga la obra. En el momento que tú pones algo en el mundo que has creado tú con tu propia actividad intelectual, ya tú tienes un derecho adquirido, no consolidado. La consolidación del derecho se hace con un registro oficial en un organismo público. En el caso de la propiedad intelectual se suele hacer en organismos nacionales o los que tengan la competencia en los organismos nacionales que hayan cedido la competencia a un organismo territorial. Por ejemplo, en España lo tenemos cedido a los organismos de cultura de cada uno de los territorios de España, ¿vale? Aquí hay una de las modalidades más normales, desde las obras literarias, proyectos planos maquetas, las composiciones musicales, obras dramáticas, programas de ordenador, software, todo lo que es el software, obras audiovisuales. Todo esto es objeto de posibilidad de registro de propiedad intelectual. Que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar un copyright, que es lo más importante para consolidar el derecho que tenéis una vez habéis divulgado una obra, ¿vale? Es definir quién será el titular de los derechos de explotación, porque están divididos los derechos morales de los derechos de explotación. Bueno, los derechos morales son los derechos que a ti te ampara la legislación simplemente por el hecho de ser titular de una obra. Y otro es quién es el que se puede explotar, quién puede beneficiarse, lucrarse de ese derecho. Entonces, en ese caso, tú puedes ceder, tú puedes retener, tú siempre vas a retener los derechos morales de la obra, pero los derechos de explotación los puedes ceder a una empresa, lo puedes ceder a dominio público, lo puedes hacer lo que quieras con ella. En caso de relación laboral, que es lo que comentaba antes que íbamos a hablar, tú puedes estar trabajando en una empresa y que esa empresa te esté pagando por tu trabajo intelectual, hace que las obras deban ser registradas como fruto de una relación laboral con ese trabajador. Eso se debe acreditar con contratos, con nóminas, con lo que sea que se demuestre que esa persona ha hecho esa propiedad intelectual como fruto de su trabajo en la empresa. Pero aún así, los derechos morales nunca se transfieren. Los únicos que se transfieren por este acto son los derechos de explotación. A ti siempre te se tiene que acreditar como autor de la obra. Esto es algo que siempre genera muchísima polémica. Por ejemplo, una cosa muy conocida, todos los que se han analizado a los cómics y a los TVOs, aquí ha habido con las editoriales más famosas, sobre todo Bruguera y cosas así, ha habido siempre muchísimo problema con esto, en el sentido de que ha habido editoriales que se han apropiado total y absolutamente de los derechos morales de los autores sin decirles nada y luego los han estado machacando a base de litigar con ellos hasta que ellos no han podido seguir peleando. Cosas como los derechos de mortadeo, por ejemplo, han estado peleadísimos durante muchísimos años, hasta el punto de que se tuvieron que ir varios dibujantes a crear su propia revista para poder hacer personajes parecidos, para poder seguir trabajando, porque no les dejaban ni trabajar en el mercado del TVO. Eso es una violación flagrante de la legislación, pero se aprovechaban de que evidentemente ellos eran una editorial gigantesca y los pobres eran autores pequeños que no podían sufragar los gastos de litigar con otras empresas. Muy poquito, la ley de propiedad intelectual sigue presente en vigor con poquísimos cambios del 96. Todavía se habla de bisquetes en el tema de software, ¿vale? Por ejemplo. Ya no llegué a preguntar programa en bisquetes. Sí. Y porque había un vacío legal y ya decían que valía para poder presentar un soporte digital, pero en teoría también con el carrillo de mano y lo empaparon. Una torre de estas de IBM. Sí, sí, hasta hace muy poquito todavía tenemos que estar presentando las cosas. Todavía piden lápiz de memoria, ¿vale? O sea, así que... Y tienen que ir rotulados, o sea, es como a mano, un lápiz de memoria rotulado a mano con el nombre de autores. En fin, la legislación está muy por detrás todavía de lo que debería estar. Decimonónica. Y en el tema de los registros, sobre todo en España, hay que tener muchísima paciencia a registrar porque la administración es lentísima. Nosotros hemos tenido casos de problemas que hemos tenido a la hora de registrar y hay que estar peleando para que te vuelvan a hacer la subsanación del registro. Pero bueno, al final tú tienes tu papel que dice que tú has sido el autor. Y eso es lo principal, porque tú puedes tener un derecho adquirido al divulgar la obra, pero demostrar luego ante un tercero, para un caso de violación de tu derecho, sin tener un papel delante es muy complicado. Tú puedes conseguir marcas de tiempo, según qué cosas en internet, tú puedes decir, bueno, yo es que esto lo publiqué en Facebook el año... Da igual. Eso es muy difícil de demostrar. Que tú tengas un papel sellado por el Estado diciendo que eso, tú se lo dejaste en depósito al Estado, en tal fecha, tal hora y tal minuto del día, eso vale mucho más que cualquier cosa, cualquier otra prueba documental que tú puedas aportar. De ahí la importancia del registro. Entonces, además, una cosa siempre digo, el registro de una obra de propiedad intelectual te vale menos que un par de cubatas. Así que, dos cubatas menos el fin de semana y vas al registro y te lo registras. Y tienes una obra para toda tu vida y 70 años después de tu muerte a través de tus herederos. En software no vale más mucho. Yo imagino que una página web que has hecho no te va... No creo yo que tus herederos se vayan a lucrar mucho de eso, pero bueno, para una obra literaria sí te merece la pena. No creo que no te va a dar cuenta. Con cierta regularidad, los derechos de autor de alguna canción para sobrevivir en que apagar copyright o no tienen que apagar copyright. Pues nosotros la consultamos si está en vigor, porque son normalmente obras que ya ha fallecido el autor, pero no sabemos si está a lo alrededor hoy todavía vivo. Si te ha hecho sigue vivos, siempre hay listados que se van actualizando de obras que han quedado en dominio público, pero no hay algunos que todavía tienen que estar mirando a ver cuándo se ha extinguido el derecho Aquí he puesto algunos usos poco conocidos de la propiedad intelectual para proteger unos derechos que sobre todo en el mundo digital están un poquito la gente no sabe que puede protegerlo por ejemplo el tema de software y aplicaciones que quizá os interese más tenemos por ejemplo que las presentaciones publicitarias y el documento de diseño son protegibles tú puedes hacer un documento de diseño cuando todavía la obra no está el programa ni hecho pero el documento de diseño si expresa las ideas adecuadas para conformar el programa final está expuesto de una manera en la que se enumeran las ventajas que proporcionará ese software una vez terminado etcétera, todo eso se puede registrar y tener un documento que tú luego puedes presentar a alguien que te pueda financiar tú puedes presentárselo a tu cliente pero sabiendo sabiendo que ese cliente luego no se va a ir con tu hoja de con las ideas que le has presentado y se lo va a llevar a otra empresa y eso lo haga más barato todo eso se va a quedar ahí protegido y esto es una cosa la gente no conoce mucho saben que el software si es registrable tú llevas tu software en un CD se lo presentas al registro tienes tu software registrado pero antes de ponerte a picar la primera línea de código tú puedes tener tu documento de diseño completo registrado para poder presentárselo a quien tú quieres y estar protegido de que eso no te lo vas a encontrar luego tres meses después que él te lo ha hecho otro temas de fotografía las colecciones y los catálogos de fotografía sobre todo en temas publicitarios para los que sois diseñadores y cosas así incluso también colecciones de lo pongo aquí más abajo en marketing colección de creatividades para una campaña concreta de un cliente toda esa colección de creatividades las puedes juntar meterlas en un documento y registrarlo incluso antes de enseñarse cuando se lo vas a enseñar al cliente ya va con su copyright para que sepa que se lo has hecho tú y no se lo va a poder vender a otro banco de imagen ahí tenemos el lado gris normalmente suelen poner la nota de que no se puede utilizar para hacer un qué cosa pero si un banco de imagen también se puede registrar si tú puedes crear un propio banco de imágenes y registrarlo y cuando sean tuyas tú lo que no puedes hacer es descargar tu imágenes de un banco de imágenes y registrarlo como tuyas tampoco lo puedes usar como marca tú no puedes bajarte una imagen de un banco de imágenes y usarlo para hacer el logotipo un cliente y que siguiente luego lo registre como un logotipo lo prohibido de hecho suele aparecer en la licencia que te hace cuando compras la imagen del banco de imágenes pone que esto no se puede utilizar como logotipo de una empresa también va en función de la legislación de cada país porque si tú estás comprando un banco de imágenes es un banco de Estados Unidos te prohíbe el registro de la marca de Estados Unidos claro una cosa que nos hemos dicho es que las legislaciones de marcas y de propiedad intelectual aunque suelen estar más o menos consolidadas porque ahí está la organización mundial del comercio ahí están las organizaciones de la WIPO que suelen estandarizar la legislación en este sentido cada país es un mundo cada país legisla dentro de su marco que puede o sea dentro de los bordes de la legislación cada país puede legisla por su cuenta entonces pues ahí podemos encontrar ese tipo de casos en el borde es una campaña de la legislación que es que la legislación se ha tirado diario usando y la imagen en la tabla y ya pero no te la apagó ¿qué? sí, hombre la campaña pero luego ha estado el tiempo y ha utilizado todo bueno depende también de cómo te contrataran como claro una pregunta por ejemplo cojo una imagen de google que no sé si tiene derecho de propiedad o no pero imaginemos que sí y quiero un artículo en wordpress y pongo esa imagen y el autor de esa imagen me denuncia pues cuánto puede ser el importe de esa y ya estamos hablando de a ver todo depende pues principalmente de primero primero lo primero que te puede pedir es que la quite eso es lo básico y lo tienes que hacer no, no claro luego está luego te pueden exigir pues daño y perjuicio lucro cesante todo tipo de cosas aquí el perito puede hablar más de ese asunto pero en principio mínimo lo vas a tener que quitar eso pues para empezar además te darán un plazo corto aquí también no a ver siempre decimos yo lo suelo decirlo mucho en las charlas que doy es como depende de de cuánto le merezca la pena ir a por ti iniciar un proceso judicial es costoso si tú estás haciendo una cosa que para ser un bloque va a tener 10 visitas por no menos la pena el lucro cesante que va a poder obtener de ti y los daños y perjuicios que va a poder obtener de ti no le va a compensar mover a abogados una cosa que yo también con copyright a Disney no va a movilizar todo su equipo legal porque tú estás pidiendo 4 llaveres en una ferie si vendes 2.000 lo mismo sí entonces aquí estamos hablando de que ¿a quién le ampara la legislación? a él ¿qué es lo que puede hacerte? pues todo lo que le deje la ley y el punto pues depende de cómo se encone contigo pero mínimo obligarte a quitarlo lucro cesante daño y perjuicio ¿te van a visitar todo lo que vaya a tocar porque saben que puede borrar la perjuicia y repites ya y es verdad que iré que ya claro una cosa una serie nosotros no en un caso sobre el tema de marca que copiaron copiaron una marca no van de copiar pero copiaron una marca y le mandaron un burofado y lo quitaran inmediatamente y que le pagaran como 1500 mil euros de gastos policiales no le hicieron caso y al 67 más le mandaron la demanda 28 mil euros al final llegando a una huelga le pedimos un tema 28 mil euros y era eso que era un gimnasio con la imagen de marca de un gimnasio y claro porque el gimnasio demostró que había perdido licencia estaba en la costa propiedad o en la costa una parte de la costa que había perdido licencias de franquicia porque él estaba poniendo que tenían que una marca pues prácticamente y ahora el demandado el que tiene que pagar los 28 mil euros ha denunciado a su agencia de publicidad porque dice que no la ha visto es que es culpa de la agencia de publicidad por el mandado es que tú has copiado ha sido el que ha copiado una marca no la culpa la tiene pero o sea no ha hecho bien las cosas pero lo que te quiero decir es que el cliente nunca tiene la culpa siempre le va a echar la culpa no hay problema no ha hecho bien el trabajo claro bueno ya el último caso perdona sí dime dime sí sí como bien dice es difuso y complicado hay sentencias de todo tipo aquí lo principal es cuando se llega a un juicio por un caso de este de esta envergadura lo que va a ser es hasta qué punto se puede identificar en la obra que tú has hecho la obra del otro si tú consigues que sea una cosa que se consigue a ver puede ser el mismo personaje pero si tú le has dado un carácter distinto una sensación distinta y demás puede considerarse una obra aparte pero estamos hablando de ya te digo es difuso es un rango muy grande de hasta qué punto puedes considerar aquí también lo importante es hasta qué punto hay actividad creativa por tu parte por si tú coges una imagen como tú dices ponerle un sombrero tu actividad creativa es muy escasa si tú coges un personaje como un Mickey y lo conviertes en un personaje que le das un carácter anime o lo conviertes en un personaje medieval o un todo que se te digo ahí sí se puede considerar que hay una cierta actividad creativa cuanto más actividad creativa puedas demostrar que ha habido con respecto a la modificación más fácil es que cueles pero también te digo esto va a depender de que en un juicio tú seas capaz de demostrar que tal y que no haya que a lo mejor que esta persona que la persona que creó la obra originalmente tenga un boceto en el cajón no mira yo que hice un boceto muy parecido que ha hecho esta persona vale entonces aquí es ese difuso y complicado dime no sé las pantallas como va ¿qué ha pasado? está a la sentencia no pero ¿sale aquí? no sí está saliendo está saliendo por los grandes esa noticia es de la cámara para vos es que no tengo se ve se ve ahora un poquito más para allá ahí está Andy Warford muy grande hace veintipico años ¿no? por lo menos no creo menos pero sí por la foto de Prince ¿no? sí entonces 30 años después han condenado a los herederos de Andy Warford porque está claro que había era muy identificativa una foto respecto a la otra el criterio básico es que genere riesgo de confusión 30 años y un montón de litigios habrá dinero de por mes hombre claro más esta es la obra de Warford lo que genera en los covers de las canciones que últimamente la jurisprudencia está sentando mucho precedente de que un cover siempre y cuando la instrumentalización la armonización se modifique y demás se considera que es una inspiración suficientemente fidedigna como para poder hacer un tema propio también igual de difuso también igual de difuso aquí estamos en la misma o sea tiene que haber actividad creativa ¿cuánto hay de actividad creativa en una obra musical? aquí habrá si hubiera un musicólogo en la sala te diera que mil teorías pero hay cosas que son más claras que otras entonces la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual es que en la propiedad industrial tenemos la capacidad de vigilar lo que sale vigilar una cosa parecida es para intentar bloquearlo y luego ya que decida un examinador o un tribunal en la propiedad intelectual no hay un alquilante no hay unos boletines que tú puedas visitar todos los conflictos siempre salen cuando ya hay alguien que está perdiendo parte me acordaré ya hace unos años de 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 no hay un elemento como para discernir que supongo con la inteligencia artificial si ya puede detectar si un ataque se ha copiado no te metas todavía no te metas todavía mírate pero sí lo que está hablando son temas difusos cuál sí hubo una cuál fue la de la de la de lo humo la de lo humo que decía que se había inspirado ahí está esa la de la de aquí es que hasta qué punto te detecten evidentemente en un sitio como ese alguien tenía que saltar y detectarlo rápido a lo mejor otro sitio no te detestaron tan rápido el chilán ha ganado ha ganado el porque le había anunciado pero ha conseguido digamos distinguir que su composición era diferente y bueno y hace poco también salió una sentencia de que Paco de Lucía los herederos de Paco de Lucía han ganado un juicio que tenían con el con el que le hacía las las partituras el que convertía la obra Paco de Lucía no sabía hacer partituras de su obra además lo suyo era totalmente muchas veces era totalmente inspiración era totalmente de se dice improvisación muchas veces y prácticamente entonces tenía una persona que le hacía las partituras para poder pasarla luego a la discográfica para poder registrar y demás esta persona se dedicaba a registrar la obra poniendo que él era el 50% del titular del 50% de la obra cuando lo único que hacía era transcribir la partitura ahora después de también unos 30 años litigando al final han conseguido los herederos conseguir que a esa persona le quiten y esa persona tiene que pagar todo el lucro que ha generado la obra de Paco de Lucía en los últimos 30 años o sea que exacto la justicia tarda pero cuando tarda te pega un martillazo no puede no no pero ha costado ha costado porque hay una cosa que era bastante clara pero han sabido argumentándolo siempre de que no si Paco de Lucía si no fuera por esto no podría trabajar eso lo dirás tú pero bueno pues no sé lo que hemos estado hablando a ver también 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 estamos hablando de una foto muy famosa y de un cuadro muy famoso también había una sentencia muy clara hace relativamente poco en el tema de la foto de National Geographic del mono era un mono orangután no me acuerdo un mono estaba siguiendo un equipo de National Geographic a una manada de orangután no me acuerdo de qué mono eran uno de los fotógrafos se llevó la cámara en el suelo y el mono se hizo un selfie y un selfie famoso de una cara de mono y el el propietario de la cámara se cogió y se apropió de los derechos de la propia intelectual de esa foto lo ha estado litigando porque había una cierta cosa en la que se podían parar y es que si no hay actor humano no se considera que haya propiedad intelectual pero aquí se ha demostrado que si no fuera por la articulación que hizo el mono de la foto no hubiera podido salir esa foto con lo cual al final ha conseguido que los derechos de autor no sean de esa persona pero tampoco sean del mono pero no se puede atribuir el lucro de esa foto el autor nadie dominio público dominio público esa foto esa foto esa foto la sentencia ha salido hace un par de años creo no es muy reciente es muy reciente y se han tirado también como pues no sé son 15 años peleando dime tú pega 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 bien el caso es que muchos clientes acaban haciendo lo que estamos hablando habría que mirar con mucho cuidado la licencia por la cual están dando esas imágenes para ver bajo qué legislación bajo qué fuero se amparan pero normalmente lo único que vale para tener una imagen es tener la empatante más lo de la imagen quieren garantizar el derecho de que la creación es suya pero en el momento que tú compras lo estoy comprando de más otra cosa que lo compras digamos tú puedes comprar una es la básica es la que puedes usar y luego la cara es la que además la puede registrar si la uso no la registro si yo cojo una imagen hay imágenes que son para tu empresa y evidentemente que son las primeras corporativas y hay imágenes que las puedes usar para una presentación de PowerPoint no, no, no que te digo que permiten usarlo como marca pero no registrar no tiene sentido tendría que lo permiten a ver claro pero no tiene sentido ya la saco la gente yo saco una marca con un logotipo que he puesto de banco de marca y lo saco al mercado y ahora le llame a Marte me la copia y lo registra registra la marca a la oficina de patentes lo concede y me dirían que aquí está la marca que es luego y yo te voy a decir no, es que luego no se podía registrar que no tiene sentido porque existen esas pero que son brindis al sol que tienen fecha de caducidad no, y aparte que es lo que él dice que la mayoría de los bancos de imágenes aplican furor americano lo que la ley de marca deja muy claro es que el único título de propiedad que te da la exclusiva de la autorización de una marca es pasar por patente de marca porque esos bancos de imágenes no son registrados en patente de marca porque no se arruinarían ¿cierto? ponen esa coletilla pero además luego bueno las tuneas le coge el logotipo la camiseta le añadas la marca porque tu compra le ganas pero la añadas la marca lo estoy usando con mi marca no estoy usando los horos sino es que las plantillas son para que las cambien para que le cambien el color y para que le cambien el color si hay modificaciones es distinto de luego pero vamos que eso depende esto nos han mandado diciendo que era de banco y máscara nosotros lo hemos advertido que la marca se ha conseguido y nunca se ha conseguido el color estamos en otra zona de dispara siempre que lees muy bien la licencia y ver hasta cuál es el fuero y ver qué se puede hacer ahí pero lo ideal es no hacerlo y tener una obra propiamente creativa porque una cosa principal de la marca y su aspecto nuclear es que sea distintivo en el mercado si no hay carácter distintivo a ti te van a denegar la marca o luego no vas a poder defenderla cuando te vas a registrar si te encuentras con un logo parecido si tú tienes una plantilla y van a haber 25 logos iguales con una plantilla similar que a lo mejor cambiando el nombre de la marca no tienes manera de defenderte con esa marca por ejemplo ¿cuántas conocéis las fotos que hay de la Alhambra que me ha dado con una imagen súper típica de la Alhambra y yo que el internet es una foto que te gusta su derecho sobre todo de la primera que te la ayuda ¿cuántas marcas hay que tienen en esa criatura de la Alhambra? bueno esa bombilla ¿no? esa bombilla está en el sitio por ejemplo pero si no el pico del veleta la imagen del pico del veleta que lo que usa Alan Harón lo usan 1200 marcas pero el carácter distintivo viene por otro término no por eso porque si solamente registraras eso te lo van a echar para atrás ¿alguna pregunta más de propiedad intelectual? ¿me voy a ir a inteligencia artificial ya? venga vale disclaimer vale esto es un modelo muy básico de cómo funciona una IA no todas las IA funcionan así lo sé perfectamente vale pero esto es un abstracto que hago para que se entienda más o menos lo que vamos a hablar ahora vale ahora mismo hay mucha todo lo que es la IA ahora mismo es terreno gris vale ahora mismo la legislación está muy por detrás de lo que está avanzando en la IA porque estamos hablando de IA está yendo a una velocidad bestial o sea que GPT no tiene 6 meses tiene 8 meses 7-8 meses de vida y está generando ya por la versión 4 y preparando la 5 o sea que una locura pero bueno voy a hacer una especie de foto fija de cómo está actualmente la legislación de hasta qué punto todo esto es registrable o no todo esto hasta qué punto genera derecho de autor o no vale y es un pelico complicado pero bueno vamos a ver si lo podemos resumir más o menos una IA funciona a través de un prompt que tú introduces a la inteligencia artificial ese prompt o sea normalmente suele ser una frase en la que tú le dices qué obra quieres que te genere vale cada inteligencia artificial utiliza sus propios formatos su propia lingüística pero al fin y al cabo todo empieza por ahí a partir de ahí es como la IA comienza a trabajar vale tenemos el dataset con el que se ha alimentado esa IA para que aprenda que puede ser fijo o variable dependiendo de si se está retroalimentando constantemente o es una foto fija de donde todo lo que había hasta determinada fecha luego tenemos la IA en sí que está compuesta de una serie de pequeños módulos que son los que generan el comportamiento por el cual todo esto se va a convertir en un resultado vale la IA en sí y el resultado final vale lo que se genera ya sea una imagen ya sea un texto ya sea código ya sea lo que sea de acuerdo vale pues así está la cosa actualmente vale el prompt la frase que tú le introduces vale por muy larga que tú le pongas la frase por mucho que tú elabores la petición que tú le hagas a la IA tú empiezas a decirle todas las cosas en el estilo de no sé qué no sé cuánto un párrafo enorme eso no puede ser registrado de ninguna manera ni genera derecho de autor ¿por qué? eso siempre se considera por la legislación actual una idea las ideas las ideas no son registrables de ninguna manera ni por patente ni propiedad intelectual no se registran las ideas se registra el resultado de esas ideas la manera en la que esas ideas se plasman como esas ideas se convierten en algo concreto vale entonces el prompt a ser considerado simplemente una idea que tú le estás lanzando a la máquina para que te genere algo eso no puede ser registrado ni de ninguna manera vale ahora estoy gritando estoy escuchando gritar a todos los artistas de IA que hay en el mundo el dataset todo lo que se le introduce a la máquina para que aprenda ya sea texto ya sea imagen aquí he puesto imágenes texto, imágenes lo que sea trozos de código aleatorio todo el dataset en sí es registrable y las obras propias que se han introducido son registrables por los propios autores por los propios autores y siempre deben ser acreditados por el derecho de autor derecho de autor uno de los derechos morales que siempre tiene que ser acreditado siempre se tiene que decir que tú eres el autor de ese trozo de arte todo lo que no sea acreditar al autor y pedirle permiso porque el derecho de divulgación preferente es otro de los derechos morales todo lo que no sea eso no es registrable siempre tiene que ser propiedad del autor original sin embargo si un autor coge y genera él mismo un dataset o un conjunto de autores se unen y deciden vamos a poner toda nuestra obra lo juntamos en un catálogo de imágenes de texto de código lo que sea y lo ponen a disposición de la guía registrado por su cuenta y se le acredita y están dando su consentimiento en ese caso si es registrable el dataset como tal la guía y las partes de la guía las pequeñas partes de la guía los pequeños módulos que se suelen llamar que son los que interactúan entre sí para generar el resultado eso es lo que compone la guía eso ahora mismo no es registrable pues son módulos demasiado pequeños y no generan el suficiente conciencia del resultado final como para que se pueda considerar que sin esa pieza no funcionaría la máquina esto es un poquito más abstracto es un poquito más complejo y esto posiblemente se modifique en el momento solamente he visto una sentencia que dice que esto no se puede registrar y luego tenemos la guía la guía como tal todo el conjunto de instrucciones el conjunto de módulos que permite que todo este proceso llegue hasta un resultado final eso sí es registrable tanto por copyright de software como por patente la patente tiene que estar muy bien definida tiene que explicarse muy bien porque ya no lo hemos llegado a comentar creo pero el software no es patentable el software siempre va por propiedad intelectual pero determinadas maneras de interpretar el software sí pueden ser registrable como patente me explico sobre todo a nivel de si tú lo planteas desde una perspectiva de problema solución es decir así está el estado de la técnica actual de cómo esta pieza de software genera un resultado a partir de una serie de conjuntos de datos etcétera si tú lo generas como un problema solución en el cual tú estás diciendo lo que estoy haciendo mejora en los resultados finales de esta manera se puede patentar en Estados Unidos se está haciendo muchísimo en Europa se está haciendo ahora y algunas patentes que se están haciendo en Estados Unidos se están convalidando aquí pero esto siempre lo de la patente sigue siendo también terreno gris hay que especificar muy bien que es lo que está registrando exacto tiene que haber un efecto lo que suele decir es que hay un efecto fisiológico una mejora fisiológica es decir que algo que antes tú no podías realizar como humano ahora lo puedas realizar gracias a esto si tú eso lo elaboras bien tienes una patente de una inteligencia artificial y el resultado generado no puede ser registrado de ninguna manera una obra de inteligencia artificial que salga de una inteligencia artificial siempre va a ser dominio público automáticamente porque como hemos hablado antes si no hay una intervención humana en el proceso creativo no puede haber registro de propiedades no hay derecho autogenerado hasta que se considere la inteligencia artificial sujeto de derecho que yo creo que para eso todavía va a tardar bastante por lo tanto pues ya toda obra que salga de una guía todas las imágenes que hay ahora mismo yo soy un artista digital y he hecho esto vale toma me lo quedo y voy a hacer yo un blog con esto no te puedo decir nada porque es dominio público de esto ya están saliendo muchísimas sentencias que dicen que esto es así vale hace poco hubo una que consiguió en una primera instancia que había generado un cómic con imágenes generadas de IA a base de un texto que lo había presentado y había generado un cómic que era hecho por IA y había conseguido registrarlo como suyo después de una la oficina de propiedad intelectual de Estados Unidos le dio originalmente el registro y luego la propia oficina se corrigió a sí misma y se lo denegó porque dijo alegando eso que si no había autor humano no había modificación no podía ser sujeto de derecho ¿no puede ser como algo creativo donde el humano toma parte en la creación? idea al ser una idea y la idea no ser sujeto de derecho de autor se considera que sigue sin tener derecho de autor como eso no genera derecho de autor el resultado tampoco puede generarlo ¿vale? estamos en los primeros estadios ¿vale? y esto puede cambiar vamos hay muchas sentencias que estamos esperando ahora mismo con el tema del dataset hay muchísimos juicios ahora mismo en curso con el tema del resultado también uno de los casos más claros con el tema del resultado fue que hace un hace un año y algo hace dos años una obra de IA un cuadro lo presentaron a una un concurso y lo ganó ¿vale? a ver ahí eran jueces humanos eso es una cosa privada y bueno ellos consideraron que sí había pero ellos consideraron que le daban el premio porque el autor había modificado la obra que el humano había modificado la obra y es verdad que la había limpiado o sea había cogido Photoshop y las partes que eran más aberrantes porque había quitado un poquito eso no genera derecho de autor ¿vale? entonces si lo hubieran registrado lo hubieran tirado para abajo que había proceso exacto exacto el limpiar una imagen no genera derecho de autor es exactamente igual que exacto es como si yo cojo como si yo cogiera un calco como si yo calcara una imagen y la presentara tal cual como mía pero si hay una modificación real de que tú has cogido trozos de eso y la has convertido en una obra más grande eso sí puede generar un derecho de autor una foto tuya sí ahí me has pillado un poquito eso tendría que mirarlo mira no a ver tú puedes decir que estás presentando una cosa que si tienes cierto derecho de autor porque es una obra que has hecho tú supongo que es un caso límite pero es que yo lo hago no, no, no yo estoy ahora mismo a base de casos límites o sea que no, no ahora me tengo que informar de eso ahora me has puesto ahí me has puesto deberes pero sí, sí me voy a informar en principio es posible pero habría que mirarlo ¿vale? no sé ¿qué tal? ¿una duda más? ¿lo consigo dejar claro? dime aquí hay una cosa que antes de que yo había leído y yo había entendido esta forma me estás tocando un poco lo que me dice yo tengo entendido que todo por ejemplo en la área de texto y de código que son básicamente las mismas todo se genera a base de lo que se llama tokens que son datos de texto eso es una cosa que a mí yo lo que leí fue un poco diferente que has hecho tú que como son trozos de texto de otros autores el resultado no se puede registrar básicamente básicamente pues como si yo cogiera pero al final lo que yo opino cuando nosotros hablamos no hablamos no hemos aprendido a base de trozos de texto de otros autores si pero el proceso de como construyes tú a base del aprendizaje que has hecho como lo construyes tú es distinto es decir a ver a ver ellos prácticamente lo que hacen una guía es coger un diccionario lo hace triza luego lo tira al aire y coge así esto lo coge lo pone esto funciona no lo vuelve a hacer esto funciona no y así constantemente tú eso no lo haces hablando ni lo haces escribiendo pero la IA lo que hace es lanzar 17.000 propuestas luego un modelo estadístico se pone a mirar cuáles son las que encajan más en un modelo de lenguaje luego de ahí empieza a picotear un poquito más lo reconstruye pero eso es aleatorio completamente que sí tiene su aprendizaje tiene su manera de procesar eso pero lo único lo que hace es lo que estoy diciendo un proceso aleatorio estadístico tú no hablas con un proceso aleatorio estadístico tú hablas con una finalidad y un proceso de construcción bastante distinto ¿vale? el crear texto del crear código ¿vale? porque el o un poco el texto si quiere verdad que todos hemos aprendido a hablar de la misma manera y nos entendemos porque hay una serie de reglas y la IA ha aprendido eso pero si quiere verdad que las intereses artificiales no saben lo que hacen es basarse en código ya existente porque no saben crear código desde cero pueden llegar a entender que A es mayor que B o cosas de este estilo es decir cierta lógica sí que tienen pero no entienden el código lo que busca lo que busca es la aproximación estadística más cercana a la solución al problema que te estás planteando al menos hasta ahora yo creo que no seguramente habrá algún modelo ya raro de temas de código pero todos los modelos que ahora se basan en código ya existente no se inventan el código sino que reutilizan partes de código que tienen sentido ya existente y una de las cosas que está pasando y todavía seguramente lo puede confirmar es que hay muchos plugins que se están subiendo a WordPress que se están tirando para atrás por quien cumple la GPL porque están reutilizando código de otros plugins sin darles la atribución entonces ellos dicen no, este plugin lo he hecho yo en conjunto con ChagPT y atribuyen la autoría a ChagPT y en realidad ese código pues ya se ha visto hay trozos de código que son los bajos de otros 10 autores claro sí pero es que además hay trozos de código por el nombre de las funciones por cosas que han visto claramente que eran de otros plugins claro es como si en medio del ChagPT te encuentras una función que es yo no sé qué claro es que pues eso ha pasado claro ahora no sé si David se lo habrá llegado a encontrar pero hace dos o tres meses Mika tiraron para atrás un montón o sea a lo mejor estamos hablando ya de un 10% que además una diferencia con el nombre guía una diferencia que se marca mucho en el sentido de hasta dónde por qué ahora mismo hay una diferencia grande entre lo que es el proceso creativo humano y el proceso creativo de una inteligencia artificial es que el pensamiento lateral la IA no carece completamente del pensamiento lateral pensamiento lateral que tiene una persona humana de escoger dos conceptos completamente extraños y unirlos en un concepto un válido de la nada eso la IA no lo puede hacer porque si no hay un modelo estadístico que te diga que eso en un 85% de probabilidades puede solucionar el problema o puede acercarse a lo que le está pidiendo el que le está lanzando la pregunta no no funciona entonces hasta que la IA no sea capaz de hacer ese pensamiento lateral luego puede haber una creación pura tenemos lo único que hacer es reconstruir ¿vale? ¿una duda más? vale pues nada como comentaron que queréis un poquito que analizáramos la licencia de Wordpress ¿vale? que os interesa un poquito qué se puede hacer qué no se puede hacer ¿vale? voy a lanzar un par de pinceladitas ¿vale? muy claras en el sentido de hasta dónde llega la capacidad de la licencia para creación de obras nuevas y protección de autores ¿vale? entonces la licencia principal de Wordpress que es la GPL 2.0 he cogido el texto de la 3 porque prácticamente es el mismo ¿vale? quizá un pelín más concreto para lo que quería contar la GPL 3 que es la que dice todo lo que se puede hacer y no hacer ¿vale? expresada con un lenguaje muy americano muy muy americano de hecho es un coñazo leérsela yo he extraído lo que más lo que más importa a la hora de qué se puede proteger qué no se puede proteger y cómo o a qué derechos se genera a la hora de hacer una obra con esta licencia ¿vale? la licencia protege los derechos en dos fases la primera es que asegura el derecho del copyright del software es decir hay un copyright efectivo sobre el software que se genera siempre porque en otra parte más avanzada dice que si no existe copyright no puede haber copyleft y la GPL lo que protege precisamente es el copyleft el poder ceder poder distribuir poder modificar ¿vale? entonces si no hay copyright no hay nada por lo tanto como hemos visto antes para que exista un copyright tiene que haber acción humana tiene que haber tienes que ser autor de la obra tiene que estar tiene que haber un derecho reconocido tiene que estar divulgada y tiene en fin todo lo que se requiere va a poder hacer un registro de copyright ¿vale? sin esto no se puede continuar con la licencia y lo segundo es que esto te permite precisamente tener ese copyright lo que te permite toda la difusión legal de permisos de copiar distribuir modificar etc ¿vale? y luego la parte que más me interesa a mí que es la UEPL 1.2 la licencia de la Unión Europea ¿vale? la 1.2 en su propio artículo 2 dice en los países cuyo ordenamiento contempla los derechos morales el licenciante renunciará al ejercicio de los mismos en la medida en que lo permita la legislación de ese país a fin de hacer efectiva la licencia de los derechos patrimoniales anteriormente numerados que son los derechos patrimoniales que dicen de modificación copia etc ¿vale? los derechos morales en España son irrenunciables e inalienables y estos son los derechos morales principales decidir si su obra va a ser divulgada y en qué forma esto es imprescindible ¿vale? si tú no quieres que la obra se divulgue lo puedes negar inmediatamente ¿y en qué forma? si tú consideras que solamente se puede divulgar en España o que solamente se puede divulgar en código abierto o solamente se puede divulgar un sábado por la mañana en una reunión de amigos eso es lo que impera ¿vale? ese derecho es irrenunciable e inalienable y por lo que hemos visto aquí como esto va saliendo hacia arriba la legislación no permite renunciar a ese derecho y es necesario que los derechos de Copenhague estén activos para poder ejercer la licencia pues tenemos que estos derechos que están aquí están siempre recogidos en la licencia es más de hecho mal porque es una ley muy americana la licencia de la GPL 3 en 2.0 y la 3.0 no menciona ni una sola vez los derechos morales ni una porque en Estados Unidos los derechos morales no se distinguen de los derechos propios de explotación sin embargo la legislación española y la legislación europea sí la protege bastante fuerte otra que es muy interesante determinar si la tal divulgación hacerse con su nombre seudónimo o anónimamente tú puedes hacer una obra con la licencia de GPL y ponerla anónima por ejemplo por poner un ejemplo exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra obligatorio siempre eso también está recogido en la GPL pero vamos que aquí estaremos doble afirmación de ese derecho exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación modificación alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación es un poquito gris pero aquí tú puedes negarte a que alguien modifique la obra si se considera que te está tocando los huevos básicamente modificar la obra respetando los derechos adquiridos etc. y la sexta retirar la obra del comercio por medio de sus por cambio de sus convicciones intelectuales o morales tú decides que de repente tu obra quieres que esté de pago y puedes retirar automáticamente la licencia ¿cómo os quedáis? ahí está por eso lo ponéis si estaba de antes tú a esas personas no les puedes decir nada pero desde el mismo momento en que tú decidas que eso ya se tiene que retirar del mercado como código libre y abierto ya no se puede hacer más la vuelta tendría que quedar como si dijéramos en un limbo de que ya no se puede modificar más pero hasta ese momento tú has tenido tus derechos de poder modificarlo divulgarlo etc. pero tú puedes retirarla del mercado como tú veas ¿preguntas? o os he dejado muy frío a ver perfecto perfecto ya te digo un poco de repaso de esto una vez una vez lanzas un plugin sobre todo me voy a generar los del repo pero los que se publican en el repo de por sí tienen que tener el usuario de WordPress siempre incluido o sea si alguien hace un forco o cualquier cosa siempre lo va a tener que mantener al final tu nombre de usuario de WordPress es tu derecho moral ¿vale? eso no se puede cambiar aunque se retire a lo que estamos hablando ya ha pasado en más de una ocasión que algún plugin haya cambiado de licencia o haya pasado haya vuelto y ha habido movidas bastante cortas con ese tema el caso más claro y más conocido es el evento y yo creo que del resto al final sí que es el tema al final es un poco la atribución que es lo que tanto la GPL como la EUPL se centran que es eso el nombre de usuario o los enlaces del autor original en el caso del código nunca puedes quitar en los comentarios si hay información de quien lo hizo hay que mantenerlo que al final yo creo que en ese sentido se cumple bastante pues el plan que sube al repositorio es de GPL si no lo trae claro sí por eso bueno ahí no sé si lo comentarás ahora pero al final la EUPL es más sobre todo a nivel europeo es más restrictiva en ese sentido porque a ver lo menos restrictivo es la GPL lo más restrictivo justo superior es la EUPL y lo más restrictivo por encima es la ley de propiedad intelectual del país concreto porque siempre aquí siempre el fuero es el país de la persona que es autora de la obra del blogging el texto lo que sea entonces tiene que pasar todos los filtros hacia arriba si en algún momento te bloquea pues ahí te quedas entonces lo que estamos hablando estos derechos siempre van a ir hacia arriba y lo dice atribución eso es imprescindible básicamente el convertirte en autor es prácticamente por el hecho de que poder decir que algo es tuyo que es tu obra que es tu propia actividad intelectual y eso y el derecho de poder divulgarla como tú veas y el poder retirarlo cuando tú veas que ya no estás de acuerdo con lo que estás haciendo pero cuando tú lo retiras eso lo pone muy claro en la licencia y está muy bien expresado es que todos los derechos que se habían generado anterior a la fecha que tú digas a partir de aquí no todos esos derechos se siguen respetando el código hasta ese punto se puede seguir modificando y demás pero a partir de lo que tú digas desde aquí no toda esa parte ya es tuya pero lo anterior siempre se puede seguir modificando siempre está en flujo siempre está en código abierto yo la pregunta que me hago es siendo desarrollador en España es mejor publicar un plugin con CPL o con EOP a ver a ver que realmente yo siempre preferiría la EOPL porque la GPL primero es más en Farragosa tiene muchísimos conceptos muy americanos muy americanos que aquí no tiene la pena de aplicación y la EOPL te da más flexibilidad y aún así siempre te vas a poder acoger la GPL porque es un derecho complementario que además se especifica la EOPL que es un derecho complementario entonces la verdad es que la EOPL la veo más práctica la veo más práctica más adaptado a lo nuestro es que la legislación europea lo ha comentado antes Ángel la legislación europea y la legislación americana a niveles de propiedad intelectual industrial menos pero de propiedad intelectual que me da el abismo ¿vale? hay una guerra entre Europa y Estados Unidos con el tema por ejemplo del software que Estados Unidos quiere meter software como patente y Europa no y yo creo que la guerra la decidirá China Podiblemente China todavía no se ha pronunciado China China es partidario de como ya sabéis de industrialización actual que es un comunista pero cuanto más el texto de industrialismo mejor y están teniendo ya problemas ellos a nivel de de autoría de que ellos han pasado de ser copiadores a ser copiados porque ellos mismos se están copiando a sus propias empresas de allí entonces ya están diciendo hostia la verdad es que tenemos una ley vamos a aplicarla las leyas de China no son malas son muy tendiendo a Estados Unidos y se están modificando bastante se están modificando bastante ahora mismo son una potencia también a nivel legislativo ha sido siempre una potencia industrial pero a veces estamos en una potencia a nivel legislativo bastante potente no tienen credibilidad fuera de la altura de allí se la han hecho encima bastante pero sí sí sacan la ley como rubia hablamos la ley de propiedad interactual industrial y cuando sacamos nuestra marca nosotros y si alguien no es esto lo tenemos por una ventana una pregunta más de esto pero más o menos para eso que tengáis claro que más o menos lo que está diciendo la comunidad está perfectamente con respecto a toda la licencia de legislación actual vale que ya si os vais a otro país pues ya habría que comparar la legislación que hay en ese país por si acaso esto cambia pero desde España siempre vais a tener estos derechos morales que os amparan y os voy a poder manejar todo lo que ve necesitéis y bueno y poco más de las charlas ya teníamos aquí ya ninguna IA se utilizaba en la elaboración de esta presentación vale esto además vale mucho como ejemplo esto fue un movimiento artístico que se creó cuando los artistas de Artestation decidieron que para que no robaran sus imágenes decidieron que cada cierto tiempo iban a sacar una obra que pusiera una IA y tachado de prohibición para que apareciera en la portada principal de Artestation y como muchos de los creadores creadores de arte con inteligencia artificial lo que hacen es poner quiero que me hagas esto, esto, esto con esto y en el estilo de lo que esté ahora mismo Trending en Artestation entonces de repente te hacen un montón de artistas de IA diciendo que me está pasando a mis imágenes porque salen con Aspa y así salieron un montón de imágenes de ahí durante una temporada esto sirve también para demostrar de dónde saca la fuente y cómo no modifica prácticamente nada es que salían así tal cual porque cogían eso tal cual con respecto a lo que decía el usuario hasta que esto no cambie y nada más que muchísimas gracias por todo que nos tenéis aquí para lo que necesitéis aquí hay unas libretillas que hemos dejado por si información nuestra y para que lo tengáis y ahora os dejamos unas tarjetillas para cualquier duda que tengáis que estamos siempre abiertos a cualquier tema cualquier pregunta que tengáis y vamos a estar siempre a vuestra disposición para responderos lo que os haga falta ¿vale? nada gracias gracias aplausos 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 gracias aplausos